La equipa ha soltado una información bastante importante con el futuro de Kylian Mbappé y es que según ha informado el diario francés, el Real Madrid tendría que luchar con el Liverpool por el fichaje de Kylian Mbappé para que llegue gratis en 2024. Se dice que el Liverpool estaría intentando mantener contacto con la madre de Kylian Mbappé, con el propio jugador, para que no renueve con el PSG y en enero intentar firmar un precontrato con Kylian Mbappé y se dice que estarían dispuestos a darle una prima bastante alta y bastante mayor de la que le daría al Real Madrid. Ya sabemos que los equipos Premier tienen mucho poder económico y veremos a ver qué pasa con esto, porque sabemos que de momento parece que no va a renovar, parece que sigue en la misma intención el jugador, parece que sí que ha perdonado primas de más de 100 millones al PSG para reintegrarse al equipo, pero que no ha cambiado la intención de que no va a renovar de cara a la próxima temporada y veremos a ver qué pasa con esto del Liverpool.